hola qué tal amigos cómo están estamos aquí en esta noche junto a luciano camos para mostrar estas figuras de acción elegí yo todas claro él me las irá pasando este tú sabes el nombre de este personaje como se llama no se llama vida se llama el maestro yoda baby yoda está inspirado en él bueno este monito es del año aquí vamos a ver de qué año es no sale por acá y veámoslo por acá mira ahí está el año dañito 95 que en el china esto es el maestro yoda del año 95 se le cayó el bastón bueno lo vamos a dejar por acá para que no importa que esté un poquito desenfocado ahí está bueno a mí me pasaste este personaje que está por acá es un piloto de la tie fighter de las típicas naves esas que ustedes ven en la cara de la galaxia que son como las naves del enemigo que son muy características claro es un soldado piloto y viene con ese blaster con este y viene y viene con otro blaster más grande todavía eso me llamará mucho la atención que trae como dos blaster grande entonces mostramos otro blaster a ver aquí luciano me está pasando el blaster este blaster también muy grande lo vamos a dejar un poco de lado bueno vamos a mostrar el detalle no sé de qué año será este bonito pero démoslo vuelta y vamos a ver el año el año es el 95 también ahí está 95 que en el china nuevamente ya entonces todos estos monitos los dos que hemos mostrado hasta el momento son del año 95 no sé si se separe voy a separar a la dificultad vamos vamos a ver vamos a ver qué pasa qué pasa este es el 2025 va a bajar por ahí ya se cayó el maestro yoda no este sí este estaba acá bueno este es boba fed también es del año 95 viene con ese blaster con la capa y con el jetpack que es la esto es removible claro removible se puede sacar ahí se saca ahí se saca para arriba claro se saca para arriba sí que más podemos decir de este monito es que en el china y del año 95 ahí está del año 95 este boba fed está a la venta así que ustedes me pueden dejar en los los comentarios cuánto pagarían por él se va a ir a una subasta que parte de los diez mil pesos ya los comentarios listo ahí nos dejan pongan la ley que todas estas que tienen su listec en su cajita de plástico pero no tienen los cartones los cartones están extraviados ahí lo estamos enfocando un poquito para que ustedes puedan ver no sea entonces enfocado mientras luciano camus me pasa otra figurita pasamos la buena luciano camus el maestro rojo ya traigo me gusta que sea bueno me va a pasar ahora va a pasar a esta figura que él le dijo el maestro rojo pero su nombre verdadero es darmo ya es un sit en realidad es como el enemigo del jenny es el único que los puede combatir y más y más es el mejor de la galaxia él trata a matar a a boba fett llamando claro también ahí está ahí está ustedes lo pueden ver su nombre es darmo ahí le vamos a enfocar la cara este es darmo del año 95 ahí la figurita la podemos mostrar ahí todos son del año 95 claro ahí diga en los comentarios que le a ver si se para no no difícil que se pare ahí está se paró se paró ahí está eso le vamos a hacer un acercamiento a darmo ahí ustedes lo pueden ver muy interesante figura los puntos de articulación este tiene más punto de articulación que otros este tiene como los codos las muñecas no bueno las muñecas del antebrazo el codo los brazos los hombros la cintura y las dos piernas absolutamente rígidas no tiene articulación en la rodilla eso es lo mismo con los con sus otros compañeros que están un poco más atrás tampoco tienen la articulación en la rodilla entonces tiene la articulación básica boba fett tiene articulación solamente de cinco puntos darmo está un poco más y el piloto de la tie fighter también cinco puntos maestro yoda es más limitado tienes articulación en cuatro puntos solamente ya ahora vamos no nos mostremos eso no yo no quería mostrar pero yo encuentro que no son muy bonitos también son años 95 pero en otro vídeo lo vamos a mostrar ya vamos a ver qué pasa qué es el otro tráeme la cajita para que no lo elijamos acá está interesante ya tráeme ese no sé cómo se llama y el otro también mira ese que está ahí el que está afuera ese es el Bifortuna ya Bifortuna la vamos a mostrar después ahora vamos a mostrar a este casa recompensas ahí para que ustedes vean estos son los blistec que vienen ya tenemos todos con esos blistec listo tenemos todos con este tipo de blistec lo voy a sacar acá para que no sea tan incómodo sacarlo ahí por la pantalla claro después después mostramos eso ya toma pásame las almas bueno este es un casa recompensa no sé cómo se llama ustedes lo pueden dejar en los comentarios pero tiene el mismo cuerpo que es y tripio he diseñado por el mismo ya por la misma persona yo creo por la misma escuela de diseñadores tiene como el cuerpo de citripio así que sabemos que es un cyborg que es un mitad robot a lo mejor mitad alguna de una especie este dice cuidado 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 este no me dice el año acá abajo me lo dice abajo en las piernas ahí y está 97 97 ya que en el china ahí está la carita muy bonita es como una cara de insecto así que puede ser algún tipo de reptiliano no no es reptiliano es como un tipo de mosca es como entre una mosca y una libélula algo así un sistema de respiración pero muy bonito este casa recompensa yo sé que es un casa recompensa no sé su nombre tiene un blaster y funciona el otro blaster y un blaster más pequeño que no lo vamos a mostrar en este momento eso ya esto lo vamos a dejar por acá vamos a saber si se para por acá aquí lo vamos a dejar ahí no puede ser botón al maul fue más poderoso lo vamos a dejar ahí y lo vamos a dejar ahí listo ahí está se enfoca lo dejamos como un poco echado para atrás pero no esto lo vamos a mostrar ahora el otro el otro vídeo ya listo ahí vamos a mostrar este personaje que se llama Big Fortuna aquí está Big Fortuna a ver la cara cómo está confeccionada y es como un raro de la cara este Big Fortuna ahí está la cara enfocada tiene una especie de vampiresca así como un poco Bela Lugosi así no sé un vampiro antiguo con una especie rara de de cuerpo de serpiente enrollado que sale de su oreja enrolla el cuello pero me gusta mucho el traje me gusta el traje que tiene muy muy elegante los puntos de articulación siguen siendo pocos no le vamos a levantar el traje porque es rígido pero a lo mejor puede que mueva la cintura las piernas son rígidas y es lo que no te gusta a ti la cabeza sí es muy feo en realidad es un personaje que tiene los ojos viscos un ojo más grande que el otro y está como muy satánico podríamos decir pero a mí me gusta este personaje Big Fortuna así que ahí lo vamos a dejar listo ahí está ahí a ver si se puede enfocar listo ahí ahí está ahí listo ahí bueno esto es lo que se esto es lo que se ve ya este otro personaje que vamos a ver ahora es un un yawa un yawa esto la gracia de estos personajes es que alumbran los ojos en las luces si ahí este ilumina este yawa está muy bonito listo mira con esto se brilla y este otro a ver vamos a ver vamos a ver ya vamos a ver por terminado este video nos despedimos con estos yawas este debe ser el mano del otro este es el hermano mayor del otro tienen cuatro puntos de articulación ya están un poco vencidos porque estos los tengo sin blistec así que están un poco carreteados venían con un dinosaurio que tenemos arriba que se llama el ronto ya y cuál otro más tenemos a ver traeme otro para que mostré un último ah ya de la cajita no sé trae la cajita entra listo listo aquí estamos mostrando ahí 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 eso ahí se puede ahí está un poquito más enfocado este este presentar de vamos a ver qué modo podemos encontrar por acá ya vamos a terminar con este personaje es porque me sé el nombre no me sé el nombre no me lo recuerdo